Muy buenas a todos chavales, soy Gonchevídeo y soy un nuevo vídeo, estamos en tier patata, estamos en tier patata, estamos en tier patata, estamos en una mierda de tier, tier 4, mis huevos, tier 1, 1 con 3 de BR, estamos con el placer 4C, que da risa este tanque, evidentemente no da risa en su momento, pero como el, pues en el juego da mucha risa, sabes, me explico, o sea, me explico bien. A ver, no sé, no tengo ni la más remota idea de cómo funciona eso, sé que en tier 1 hay spam masivo de balas, vale, o sea que me he puesto 30 proyectiles, digo yo que serán suficientes, no estoy seguro, igual voy a tener que ir al Ikea a montar más balas porque me voy a quedar sin munición o algo, no tengo ni la más remota idea. Y la artillería aquí es Dios, así que si yo estoy por aquí, calculo que ellos estarán por aquí, que vamos a tirar una artillería por ahí a ver si me hago una penta. Y nada, llevo la Heat de 80 milímetros, que, bueno, pues son 80 milímetros, no, 80, ¿no? Aquí son la polla los 80 milímetros, pero en el, en tier saltos no. Aquí yo supongo que tendrás que tirar a lo primero que veas y a donde primero veas. No tengo ni idea de la caída de bala, ¡ay Dios de mi vida! Vale, vale, ya me hago una, me hago una idea. O sea, el cañón recortado este de revólver chato no me va a ayudar tampoco. Y ahí hay un voluntario. Es que lo bueno de esto es que yo puedo hacer, eh, así, rollo artillería. Míralo, soy una artillería móvil. Ahí va otra bala, a ver si va por ahí bien. Vale, muy alta, vamos a bajar un poquito, ahí va otra. Esa casi da. O sea, ya. Esa, digo. Soy una artillería móvil. ¿Por qué no implementar la artillería en este juego? Sería bastante bueno, eh. A ver, ahí hay uno. Vamos allá, artillería. Bien, impacto de artillería, un poco más allá. Ahí va, artillería. Fallo. Ahí va otra artillería, artillería. Se lo tengo ahí, a tiro. Crítico. Te voy a reventar a hostias, ahí va otra. Ahí va la definitiva. ¡No! Vale, otra más. Que no te... Se escapó el hijo de puta, no. A ver, no, no, está ahí en medio. Está ahí en medio. Ese murió. Siguiente. Ahí hay otro. Muy alta. Vamos a tirar. Oye, que me quedo sin balas, eh. Al final va a ser mala idea lo que he dicho yo. Oye, eso. Vale, un poquito más arriba. Ahí está, perfecto. Soy el maldito Reaper de la zona. Soy como la muerte ahora mismo. Me he gastado la mitad de la munición. Madre de Dios, qué velocidad de disparo. Allí está. Ahí hay otro. Vale. La ametralladora hará algo en este tío. Ya fuera de coñas. Igual sí, eh. Esto está vivo. Está muerto. Esto está... Baja el cañón, coño, tu madre. Esto está muerto. Vale. Aquí hay tiros. Aquí tiene que haber algo. Ayuda a matar. Perfecto. Eso estará muerto. Está muerto ya. No hace falta que dispares más. Eso está muerto, seguro. Sí, está muerto. ¿Qué? Disparar, coño. Deja de disparar. No causes confusiones en el equipo. Oye, pues quiero un cañón con más caída de la bala para jugar a ser artillería. Esto en tierra alto no lo puedes hacer, eh. En tierra alto la velocidad de vuelo de la bala es tan alta que no puedes hacer esta movida. ¿Ya hemos ganado? No, queda mucho vivo. ¿Cuánto te pedirán por respawnear con estas cosas? Es que no me he fijado. Igual 100 puntos o 0. Yo creo que 0. Vamos a ver si sale por aquí el motivo este. Le voy a dar un poco angulado. Just in case. Just in case, ¿sabes? ¡Dos tíos tiene el BT-5! Madre de Dios, ¿y estos tanques? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Otro. Conductor. Estás cambiando de tripulación. No me vas a dar, no me vas a dar. Ahí estás, crítico. Me has intentado dar, pero el blindaje alemán ha funcionado. ¡Blindaje alemán, niño! ¡Blindaje alemán! Esto es blindaje alemán. Toma, metralladora. Te juro que... Te juro que pensé que lo había matado con la metralladora. ¡Qué susto me he dado! ¿Hay algo más? No, sí. No, no. Relaja, no dispares más. Estoy yo por en medio ahora, ¿eh? Estoy yo por en medio, hijo de puto. Aquí están pegando tiros a algo. No sé. El flag panzer es buenísimo también. Igual el guepard, ¿eh? Son muy buenos en tierra bajo. A ver, ¿has disparado algo de por aquí? Se lo ha cargado. Es que el flag... Los antiaéreos aquí son la polla, tío. ¡Uepa! ¿Y eso? Ya están allí. ¡Hostia, que me vuelco! Cuidado. Que te vas al fondo del mar. Ya están allí. Joder, no estoy acostumbrado a estas velocidades, ¿eh? ¿A qué velocidad voy, más o menos, yo? Siempre. A ver. Bueno, aquí no sirve. Lo paso a otra bala, ¿verdad? Uh, estoy alucinando aquí muchas drogas. Hay cosas peligrosas. A ver, aquí hay... Pero esto es un bot. Esto es un bot por huevos, ¿verdad que sí? Sí, esto tiene que ser un bot. Sí, efectivamente. ¿Cómo puede ser que un bot me dé 7 puntos menos que un jugador? Esto es muy triste, ¿eh? Esto es muy triste. Eso que viene por ahí arriba es un jugador. Eso de ahí sí es un jugador. Pero el tío está un poco empanado. Está un poco empanadilla el hombre. Está un poco empanadilla el hombre. Pero ya está. No pasa nada. Le quitamos la empanadilla. Allá hay uno. Vamos a jugar a la artillería. Vamos a jugar al Angry Birds. O al... ¿Cómo se llamaba esto? Al... Al Castle Crash. ¿Cómo se llamaba? El... 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 Sí, este que es como una catapulta. ¿Cómo se llama esta mierda? No, creo que es el Angry Birds. Creo que no hay más. El... 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 Coño. La mierda esa me parece... El... 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 Candy Crash eso, joder. Es Castle Crash. Me cago en mi puta vida. No, el Candy Crash no tiene nada que ver con fuego de artillería. Ese... Ese es jugador. Porque canta. Canta desde aquí. Canta una ópera todos los días para mí. Acabo de disparar dos tiros, cojonudo. Eso es el fuego de repetición de... De la carabina Mauser. Ahí está. Te acabo de... Es un... Esa es una ametralladora viviente. No, tú vas a morir, tío. Le acabo de dar. Se ha visto. Se ha visto el impacto horrible que le acabo de hacer. Fuego de artillería en camino. Fuego de artillería en camino. A ver. ¿Eso es un fallo o es que no le estoy... Coño. Si tengo esto, tío. Eso es un KV-1. No. ¿Y por qué es tanque pesado? Me dice que es tanque pesado. Eso no es un tanque pesado. Es un T-20. No es un tanque pesado. Pero... Gaiji, me la has querido liar con tu Stalinium. Pero no, no. Comandante muerto. Nada más. ¿Qué cojones? Ahí está. Más tiros que te están comiendo. Uf. Me han dado, me han dado. Me han roto la recámara. Qué bien. Las reparaciones de esto son rápidas, ¿verdad? No son rápidas. Me han engañado. Uf. Uy. 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 Me va a matar con la ametralladora. Me ha matado con la ametralladora. No, no. Eso. Me ha tenido que matar a otro hombre. De 35. ¿Qué coño es eso? De 35. ¡Ah! Es el barco ese. No, 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 no. Voy a ir por aquí. No voy a ir por allá afuera porque... ¿Por qué no? Porque voy a ir por aquí y punto. Me apetece ir por aquí. Tengo morbo hoy en día. ¿Por qué tiene la torreta tan rara esto? No me he fijado que tiene un cilindro que le sale de atrás. Como si fuese toda una chimenea. Fue toda una chimenea. O sea... No creo que haya nadie. Ah, es que tengo la gea. Ah, tengo el pecado. Pecado de la gea. Tengo la gea. Es el mayor pecado que puede pecar un hombre. Tener una gea. A ver. Vamos a salir suavemente. Dale al ritmo suave. Oh, parido. Dale al ritmo suave. Dale al ritmo de rigi. A ver. ¿Hay alguien por aquí? ¿No? No mis huevos. O sea, aquí está Hitler en persona. No mis huevos. No había nadie. No, que va. Ahí está un crítico. No habrá nadie por allá. Por si acaso no nos vamos a asomar. Ahí está. Muerto. Ataque inicial. Y vamos a pasar a la acción. Ahí está. Ese tío que va... Vamos a simular que no lo hemos visto. Voy a darle ligeramente hacia atrás. Ahí está. Subnormal. Nada. Te mato con la ametralladora. La has dado el incendio. La has dado el extintor. La has dado el extintor. ¿Cómo se ha frenado en seco el cabrón? Espérate que todavía gira la torreta y me hace mierda. Ahí está. Ahí está. Y... Cuidado. Cuidado que me va a matar. Cuidado. Ahí. No morirás. No morirás. No morirás. No morirás. Ahí. No es coña lo que acaba de pasar. Acaba de entrar mi madre por la puerta. Me he puesto nervioso porque digo... Como me joda otro vídeo, la denuncio ya a la peta. Porque lo he cortado. Antes ha entrado muy maja. Y me ha dicho... Tienes esto. Tienes lo otro. Tienes lo otro. Y yo me he quedado mirándola en plan... Estoy grabando. Ah, vale. Bueno, pues... Ya sí, eso. Mañana. Pero sí. Nunca. 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 Ando por detrás. Ando por la detrás. Me ha roto el anillo de la torreta. Me ha roto el anillo de la torreta. Gira. Gira. Tanque. Tanque. Tanque te ordeno que gires. Tanque. Te estoy ordenando que gires. Tanque te exijo que gires. Tanque gira. Tanque. Tanque gira. Tanque. Vale. Ahí está. Puto tanque de mierda. Tú vas a hacer lo que me salga a mí de los cojones. Oh puta. ¿Quién es el puto siguiente? No me vas a matar ahí. Vale. Ha sobrevivido el tanque. Bien. Sube el cañón. Sube el cañón. Sube el cañón. Sube el cañón. Súbelo. Ahí está. Te mata el artillero. Voy a ir a por ti puta. No huyas. No huyas a la maricona. No huyas. ¿Qué te pasa? Ahora tienes miedo hijo de la grandísima puta. Ven aquí mavenón. Ven aquí. Te voy a llevar a la puta miseria. Te llevo de vuelta a base tío. Te llevo de vuelta a base. Según tu puta madre. ¿Quién me dispara ahora? Este. Vamos a por él. No pasa nada. Tenemos plomo para todos. Sube el cañón. Coño de tu puta madre. Súbelo. Ese. Ahí. Ya tenemos un poco de daños. Tú también. Siguiente. Venga. Crítico. Tengo. Tengo. Tengo de sobra para todos y cada uno de vosotros. Mamones. Tú vas a morir. Toma más tiros. Toma más tiros. Ahí. Ahí. Este es el definitivo. Ahí está. Otro a la mierda. ¿Queda alguien más? Ese de allá. Ese de allá también queda. Vamos. Baja el cañón. Ahí pegamos unos tiros. Toma. ¿Estás muerto? No te lo crees ni tú. Se ha pirado. Qué huevos. A ver si arreglo. Yo con un tanque destruido. ¿Eh? 5-0. Lo siento. Perdón. Segundo. Un poco de paso. Hola. Gracias. Por favor. Apartense un poquito. Ahí. Gracias. Perdón. Lo siento. Buenas. Sí. Por favor. Ay. Muchas gracias. Sí. Eso. Gracias. Ahí. Perdón. Soy un poco idiota. Me dejó el camuflaje de nieve. Y estamos en jungle. Me tendré que... Me tendré que pegar a las paredes para camuflarme. Me voy a comprar una puta mierda. No sé. Oye. Igual estoy más... No. No. Ni de coña. Si fuese un beige un poco más suave todavía no. Pero esto es incamuflable en este sitio, tío. El negro es más camuflable que esto. Vamos a echar un vistazo. Artillería. Listos para disparar. Fuego. Crítico. Hemos hecho un crítico. Fuego, ladros. Baja, enemigo batido. Vite, enemigo. Fuego. Fuego. Doble baja, capitán. Avancemos. Viene un tercer enemigo, amor. Fuego, amor. Tercera baja. Avancemos. Bueno, me he venido arriba durante un segundo, eh. Se me he venido arriba. Oye, que subidón, coño. Ahí está. Está muerto. No, no está muerto. Le da la palmera. Ahí va otro tiro de prueba. Vale, sí. Está muerto. Comprobado. Es que no, no. Siempre. Es que las Geat y su magia. Geatil. Geatil. Se llama Hit. Hit de calor y de... Hit de calor. ¿A dónde vas? A have a condenauer. Vamos a por él. Vamos a reventarle un poquito. Está pidiendo ayuda por el interfono. ¿Quién sabe lo que es un interfono? Ya de coñas, eh. Los de España, puede que sí. Pero los de Sudamérica, no sé si sabréis lo que es un interfono. A ver, vamos a... Bueno, sí. Igual, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sube el cañón, coño. De tu puta abuela. Cago en la madre. Eso es un ser... Qué susto me da. Baja el cañón. Baja el cañón. Hayan bajando de cañón. Crítico. Crítico al canto. Entran con una confianza en plan. Aquí no hay enemigos. Me voy a matar todavía. No jodas que me mata todavía. Clicking intensifies. Clicking intensifies. Hay un... Es que el problema es que el tonto este que ha pasado, que se ha colado, me ha grabado por detrás. Bueno, ya se encarga el bot de avisarme si... Si eso. Oigo mucho tiro y veo muy poca acción, eh. Oigo mucho tiro y veo poca acción. Vamos a avanzar un poquillo. Por acá. Despacito. Ha marcado un enemigo. Detrás del rocaje. Está aquí detrás del rocaje vivo. Vamos a ir por aquí. ¿Verdad que... ¿Verdad que qué coño eres? ¿Estás vivo? No. No hay artillero ahí atrás. Esto es una putada. Porque cuando estás en gráficos bajos no te representa la tripulación. Creo que me lo preguntó uno por comentarios que me dijo. ¿Por qué a ti te sale el piloto en el avión y a mí no? Pues porque tienes los gráficos bajos. Pero yo creo que eso es un poco de... De inteligencia emocional, ¿no? De... ¿Cómo se llama esto? De... De búsqueda de uno mismo, ¿no? Hay que como que aprender a... ¿Qué puto... ¿Qué coño es este tanque, tío? Es un Panzer 38T. Esto es nuevo. Yo este no lo he visto en mi vida, eh. Lo juro. Es la primera vez que veo esa cosa. ¿Esto está vivo o no? Eso no tiene que estar vivo. Efectivamente. Eso está más muerto que Mortimer. ¿Queda algo? No queda nada. ¿Se ha acabado el mundo? El mundo se ha acabado. Gente, se ha acabado el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? Se ha acabado el mundo. Ese ha explotado. Por lo que va a respawnear. Ha respawneado. Y viene a pegarme un tiro. Me va a pegar un tiro que lo flipas. No, estoy mortal todavía. Está vivo, eh. Fuera de coña. ¿Querés desinmortalizarte? Ya, gracias. No, le he dado la transmisión. Tú te puedes creer que no... ¿Has visto lo que se le tarda en quitar la inmortalidad? ¿Sabéis que yo no tengo inmortalidad? Yo, ha venido el CEO de War Thunder. Ha buscado mi nombre y ha dicho. Este, quitarle la inmortalidad. Yo no he tenido inmortalidad en mi vida. En mi vida la he tenido. Y el otro día he estado grabando. Quité el vídeo porque era una mierda, ¿no? Pero respawneé y medio coma 0,0001 segundos del respawn. Me llegó una bala y muerto al instante. Yo no tengo inmortalidad. Ha muerto uno. Bien. ¿Qué vamos? Ah, somos contra rusos. Bien. Vale. Voy a subir por aquí porque es tier 1 y me la come. ¿Me han pegado? ¿Me han pegado un tiro? He oído una ametrallada, ¿eh? Fuera de coñas. Igual ahora en cuanto... Te juro que estoy oyendo algo detrás de mí, ¿eh? Pero es que te lo juro. Es que es un sin vivir esto. Oye, seguro que no me está siguiendo nadie. Estoy emparanoíao, ¿eh? Estoy emparanoíao. A ver, silencio. Déjame girar la torreta, coño. Jura. Es que juro que me sigue alguien. O sea... Ostras, tú. La droga ya, ¿eh? Uf. Empiezo a imaginar cosas. Por aquí no creo que nadie venga. En tier 1 no creo que nadie venga por aquí. Estoy subestimando la inteligencia de algunas personas también. Míralo. Ahí lo subestimé. No le he hecho nada. Hola. Soy... Soy la muerte. Deja de huir de mí. Soy la muerte. No te vas a escapar. Soy la muerte y no escapas de la muerte. De la muerte no se escapa. Le he roto la transmisión, ¿eh? No te lo pierdas. Le he dado la torreta y le he roto la transmisión. Te mueras. Niño. Niño. A ver, niño. Vale. Ya está. Niño ya se ha dormido el niño. Ya está, tranquilito. Me han marcado. Cosa que voy a hacer ahora mismo es largarme de aquí. Hay veces que cuando te marcan te puedes quedar. Bueno, en tier bajo no sé. Bueno, la verdad es que me la come porque... Ese tío... No sé. Vete si te ha matado T28. Eso está muy bien. Sí, está muy bien porque es un T28. Y bueno, pues jode bastante. Es uno de los tanques más OP del juego, el T28. Fuera de coñas. Es muy bueno. Yo me he hecho un... 9-12... Algo así. 9-12-0. Una cosa muy alto. O sea, está... Ha batido casi el récord. Mi récord es 11-0 con el Tiger II. Y creo que conseguí hacer un 10 o un 8-0 con el T28. Una cosa así. Mi récord en aviones es 26-0 en arcade. Con el I-15. Pero la verdad es que eso no cuenta mucho. Porque es arcade. Y mi récord en tanques es 11-0 con el Tiger. En realistas. Eso sí. Eso ya es en realistas. Pero mi récord en realistas de aviones... No sé. No sé. Nunca me paraba a fijar. Una vez he llegado a hacer 7 bajas. Pero no sé si es mi récord. No estoy seguro. Si te bajas una partida de 10 personas es mucho. Es bastante. Y no es lo mismo estar en tier bajo que en tier alto. ¿Sabes? Porque si te haces un 7-0 en jets eres la polla. Y si te haces un 7-0 en biplanos pues... Pues bueno. ¿Sabes? Pero no es lo mismo. Y me hice un 11-0 con el Tiger II. El Tiger II de hecho es mi mejor vehículo. Yo no paro de decir que Alemania está nerfeado. A ver. Es cierto. O sea, está nerfeadísima. Pero eso no quita que si tú sabes jugar te puedes hacer partidazas. ¿Sabes? Pero está horriblemente nerfeada Alemania. Por ejemplo, la velocidad de través de los tanques alemanes en tier 1 es negligente. No es ya aberrante. Es negligencia. No giran los cañones. Mirad. No sé si habéis podido jugar con el Panzer IIIJ o el Panzer IIIL. O sea, eso tiene una velocidad de través. Es que es legendaria, tío. Es una broma. Es una broma pesada. Es risa. No es normal eso. Oye, ¿quiénes quedan, tío? ¿Quiénes y dónde están? Porque... Aquí en la base suya no hay nadie. No. Bueno, yo no paro de oír ametralladoras, tío. Y aquí no hay ni Cristo. Vale. Sí, sí hay Cristo. Sí, sí. Sí que está Cristo. Cristo, ten piedad. Está aquí. Está aquí. No sé qué clase de susodicho animal es. Desconozco la naturaleza del animal. ¿Está apuntando hacia aquí? No. Está haciendo una cosa muy rara. No choques con la pared a la mierda de mi factor sorpresa, tío. A ver. Ahí está. Muerto. Ahora sí que sí está muerto. Oye, qué buen sitio. Estoy protegido por delante y por detrás. Nunca he pillado respawn en esta base. Siempre he pillado respawn en la otra. Os lo juro. En avance a Rino. A Rine. En este mapa solo pillo respawn. Solo voy a la... Nunca voy a las banderas aquí. Eso es un... Cuatro... Es un 4-7. Es un 4-7 milímetros. ¡Ah! Me va a dar la... ¡Uy! ¡Son dos! ¡Jackpot! Lotería. A la mierda uno. Espero que se le pase la importancia a este. Este ya ha disparado. Se tendría que haber pasado. Ya la mierda al otro. Ya está. Solucionado. ¡Uy! Ese es un gaz. Ese es un gaz. Ese es más chungo. Vamos a ver si... Si ese está ya sin imbulinabilidad. Sí. Muerto ese también. ¡Bueno! ¡Y a tiempo! ¡Bueno! 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 ¡Qué portidazas! ¡Sí señor! ¡Qué buena!